¿Vives en estratos 1, 2 o 3? Vamos a darte una razón más por la que debes cuidar tu consumo de energía en esta temporada de calor. Por si no lo sabías, en Colombia los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidios basados en un esquema equitativo y solidario para que las familias menos favorecidas puedan disfrutar de un alivio en su tarifa de energía. El gobierno nacional, el sector comercial y parte del industrial más los estratos 5 y 6 subsidian el consumo del estrato 1 hasta un 60%, en estrato 2 hasta el 50% y un 15% para el estrato 3. Pero aquí viene lo que debes tener muy claro. Si estos estratos subsidiados exceden su consumo, denominado consumo de subsistencia, y se pasan del valor del consumo subsidiado, deben pagar ese excedente a tarifa plena. Hagamos cuentas para entenderlo mejor. Quienes viven en sectores de clima frío tienen subsidiados 130 kWh y quienes viven en climas más cálidos 173 kWh. Así que ojito con el consumo y más ahora durante el niño. Porque si te pasas de esos kWh subsidiados, te toca pagar a tarifa plena los kWh que te pasaste. Celsia, la energía que quieres.